Que toda la noche de mi vida te encuentre por mi camino, yo no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos, fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con la alma, que te adoro hasta la muerte Que si tú me abanas, no dirás el destino, el que quiso vernos juntos, fue la casualidad Una noche de mi vida te encuentre por mi camino Yo no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos, fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con la alma, que te adoro hasta la muerte Que si tú me abanas, no dirás el destino, el que quiso vernos juntos, fue la casualidad Que si tú me abanas, no dirás el destino, el que quiso vernos juntos, fue la casualidad Que si tú me abanas, no dirás el destino, el que quiso vernos juntos, fue la casualidad Que si tú me abanas, no dirás el destino, el que quiso vernos juntos, fue la casualidad